El pecho de Don José Rodríguez al desfile de canciones criollas y bien peruanas ¡Vamos muchachos! Dueño de la guitarra va a una pieza musical bien alegre, una polquita ¡Mi carcelera! ¡Mi carcelera! ¡Mi carcelera! Cuando me encuentro en la calle va a bajar con la vista al pueblo Cuando me encuentro en la calle va a bajar con la vista al pueblo es una tierra que grita y mover el trobeño suelo cuando la tierra se quita y comer el trobeño suelo ¡Mi carcelera! ¡Mi carcelera! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Por la taca, vamos! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo me he estudiado en el día 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 ¡Gracias!